¡Ya, ya, por el que esté malo está! ¡Arriba el limón de los perafa viejón! Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de enero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loa Quisiera ser gavilán Y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero Al saco de él me la llevo Aunque me cueste dinero Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo ¡A ver a un amor que tengo ¡A ver a un amor que tengo ¡A ver a un amor que tengo ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!